Pues sí, efectivamente, el día de hoy, 5 de abril, se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Es uno de los cánceres más importantes a nivel de la población en general, sobre todo a partir de la cuarta década de la vida. Sin embargo, se presenta en cualquier edad. Tiene que ver mucho la susceptibilidad de las personas a ciertos factores que pueden provocarlo. El más importante y más conocido es, obviamente, el humo del tabaco. La acción nociva del tabaco, la que puede producir el cáncer de pulmón. Y como las costumbres han cambiado, ahora la mujer también tiene el hábito del fumar. Pues ya no es tan predominante en los hombres, sino también se presenta con las mujeres. Entonces, es un problema que está originado por los humos que se inhalan al momento del fumar. Los alquitranes es una de las sustancias que hay una gran cantidad de alquitranes en el tabaco. Y al momento de inhalarlo y estar en una exposición continua con él, pues van a producir el cáncer de pulmón. Obviamente, este humo también se presenta en aquellas emisiones de la cocinar con la leña. Desgraciadamente, hay muchas comunidades rurales a nivel de San Miguel que también las mujeres están expuestas al humo de la leña durante mucho tiempo. Y eso a la larga puede producir esta enfermedad, que si no se detecta a tiempo, pues llega a ser mortal. O como cualquier enfermedad, una detección oportuna puede evitar la muerte y las secuelas importantes de la enfermedad. Entonces, pues evitar el fumar es una cosa muy importante. No tener ese hábito, no tener esa adicción que es el tabaco. Y la segunda, pues tratar de evitar la exposición a otros humos, como es la leña o incluso los humos industriales en las fábricas pueden producir esta enfermedad. Pues ese es justamente el objetivo de conmemorar el día de la lucha contra el cáncer de pulmón. A ser evidente que estamos expuestos a este tipo de factores de riesgo y que muchos de ellos se pueden evitar. Con simple y sencillamente decir un no al tabaco, pues es suficiente para tratar de disminuir este riesgo.